¿Qué me importa una noche de julio? La luna de octubre o cualquier primavera Pa' venir te atraes serenata Tan solo me basta una noche cualquiera No hace falta que enciendas linternas No voy a turbar mucho tiempo tu sueño Si mañana te hicieran preguntas Después del decir que cantaba tu dueño Si después que me vaya me sueñas Que sea de una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me los das de a de vera Y somos Monarca Music Sigue pues acostada en tu cama Yo pienso seguirla esta noche gozando Porque llevo en el pecho una herida Y en cada momento te estoy recordando Si después que me vaya me sueñas Que sea de una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me los das de a de vera Subtitulado por Jhada